Queridos jóvenes estudiantes, apreciados docentes y trabajadores administrativos, autoridades universitarias, con el gusto de saludarles, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar. Reconozco la labor realizada por todos ustedes que durante este periodo de pandemia han mantenido con actitud y compromiso las diversas actividades y compromisos institucionales. La situación que seguimos viviendo nos obliga a atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias y mantener de manera virtual nuestras actividades durante el presente semestre, ante lo cual no dudo prevalecerá el alto compromiso y espíritu universitario para sacarlas adelante. Hoy nosotros trabajamos en la institución para fortalecer su infraestructura y sus espacios, para cuando a tu regreso disfrutes de sus campos universitarios. Les comento con que nuestra matrícula crece, nuestra oferta educativa se diversifica y nuestros indicadores de calidad y competitividad se fortalecen. Por lo anterior es que retomamos las actividades en esta gran institución con el compromiso de seguir mejorando su calidad, manteniéndola en la ruta de la consolidación, de tal modo que jamás podamos ocultar el orgullo de pertenecer a esta gran familia universitaria. Los invito a cuidarse, a quedarse en casa, a retomar la actividad académica de manera remota. Pronto está por cerrarse esta caja de Pandora, que al final lo que nos queda es la esperanza, la esperanza de retomar nuestras actividades presenciales. Les deseo los mejor de los éxitos y no se les olvide, por siempre universitarios, orgullosamente, ¡guaz!